Hola que tal amigos de mondo xbox vuelven los días de juego gratis o los fines de semana gratuitos para además dos juegos y bastante importantes por un lado tenemos días de juego gratis para battlefield 1 battlefield 1 nos dejará jugar la campaña y además el multijugador al completo lo mejor de todo es que los mapas de la última expansión están abiertos al completo todos sus mapas se pueden jugar libremente ya que es el battlefest y durante este fin de semana están todos los mapas abiertos ya sabéis de las pasiones no pasarán y en el nombre del zar así que qué mejor manera de poder aprovechar esta promoción de días de juego gratis que bajar este battlefield 1 al completo además haremos un directo y haremos un servidor jugaremos al modo conquista que son para 64 jugadores y probaremos precisamente esos nuevos mapas así que id bajándolo ya que ya está disponible para bajar y nos vemos este fin de semana y sea cual sea tu forma de jugar el otro de esos juegos que va a estar gratuito durante este fin de semana va a ser overwatch de su edición de prueba buscar la edición de prueba de overwatch que será la que os dejen instalar y poder jugar al modo arcade no está abierto el modo competitivo sólo estará abierto el modo arcade además el juego también está de oferta ya estáis viendo que cuesta 38,99 dólares un 35% de descuento más o menos en euro costará algo más 42 43 euros nos vemos con más más juego más resúmenes más directos y más de todo hasta luego no 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 ¡No! 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 ¡No!